Me llamo Sergio Rivas Vega, tengo 28 años, soy natural de Ronda y estudié un grado medio de Administración aquí en Ronda. Me llamo Juan Pedro Pérez Sánchez, soy natural de Marbella, tengo 24 años y estudié Derecho en Sevilla. Me llamo Pablo Costela Macías, tengo 29 años, soy de Tiena, un pequeño pueblo de Granada y estudié Farmacia en la Universidad de Granada. Desde que tengo 18 años hice un módulo de Administración, posteriormente trabajé en una compañía de seguro y ahora con 28 años me he decidido a entrar al Ejército. En cuanto terminé el bachillerato me apunté a la carrera de Derecho en Granada y posteriormente la terminé en Sevilla e hice un traslado de expediente. Y en cuanto terminé la carrera pues estuve estudiando para la Policía y un compañero me comentó lo del Ejército. Y yo tenía en mente desde que soy pequeño la Legión, porque yo he tenido una tradición familiar desde la Legión, desde siempre, entonces tenía ganas de mis servicios. Es verdad que el cuerpo de la Legión siempre me había llamado y mi idea cuando estaba estudiando Farmacia era entrar al Ejército. Cuando terminé la carrera empecé a trabajar en una oficina de Farmacia y con el tiempo me di cuenta que la oficina de Farmacia no era lo mío, siempre el Ejército me había llamado. Y este año digo voy a entrar en tropa, voy a vivir también lo que es el Ejército desde tropa y hacer promoción interna para ser farmacéutico militar el día de mañana. Mi familia de primera pues se quedaron un poco, no sabía el cambio por qué, pero fueron todos los que me apoyaron. Nadie hubo que me dijera nada, contradictorio, al contrario, mi pareja fue la que me pegó el empujón y aquí estamos. La verdad es que llevo bastantes años planteándomelo, sí que es verdad que nunca me he decidido a dar el paso por el miedo a los cambios, pero creo que este año ha sido un año para dar el paso y sobre todo estar al servicio de mi país. Yo principalmente cuando terminé la carrera hice las prácticas de empresa, estuve trabajando un poco en el oficio, la asesoría y yo quería hacer mi servicio, yo no quería acabar en un despacho desde ese momento hasta el día de mi jubilación. Así que fue un chispazo, me dio por apuntarme a la oposición, por preparármelo bien. Yo no se lo dije a nadie porque no sabía si iba a salir bien, si iba a salir mal, cuál era mi trayectoria final y al final la probé. Y ya cuando eché plaza fue todo legión, fue desde la primera opción hasta la última todas las posibilidades que tenía de legión. Yo a mis padres les dije que había entrado en la legión cuando ya tenía las pies dentro, no se lo dije hasta antes, pero tampoco me sorprendieron porque desde que empecé a estudiar farmacia ya les daba la idea de que quería entrar al ejército y cuando se los dije no fue una gran sorpresa para ellos, simplemente fue una noticia más que la les di. Mi padre fue hermano a ellos de una hermandad que está muy vinculada a la legión y siempre que venía la legión a desfilar a Marbella he tenido mucho trato con ellos y me han enamorado cada vez que he venido de Semana Santa a ver los desfilas. Alba Obligo derecha Alba Continúe Alba Alba Aire ¡Salma! ¡Alivierse! ¡Para adelante ahora! ¡Echa! ¡Le preenvencia! ¡Prevenganice 1! ¡Prevenganice 1! ¡Prevenganice 2! ¡Devenganice 2! ¡ marriá! ¡Te 알 Gün 찐! ¡Varrición de tiro! ¡Man en directivo! ¡Even recordare en- Durante estas cuatro semanas que es lo que ha durado esta UFAL, hemos hecho diferentes actividades. La primera semana fue sobre todo recepción, entrega de material a todos los aspirantes a caballeros y damas legionarias y empezar ya a enseñarles las tradiciones, la mística que diferencia a la legión del resto de unidades. La segunda semana tuvimos un ejercicio en Chinchilla, estuvimos toda la semana en Chinchilla, adaptando a los nuevos aspirantes a todas las tareas de campo, todos los cometidos que tienen que realizar y sufriendo ese trabajo de campo que luego van a convertirlos en auténticos legionarios. Ya durante la tercera y la cuarta semana nos basamos más en el orden cerrado, en la tabla de combate, sobre todo para preparación de este acto, de este acto de alta, incluyendo en la última semana varios ensayos para realizar este acto de alta junto a los familiares de los nuevos, ya los caballeros y damas legionarias para hacer todo de forma perfecta. Y ahora posteriormente, ya la semana que viene, los nuevos caballeros y damas legionarias incorporarán cada uno a sus compañías, a sus unidades. Cuando entramos en Cáceres, pues nosotros entramos allí el 8 de mayo, tuvimos una preparación general hasta el 14 de julio, en la que era un poco la formación general, para ser militar. Posteriormente volvimos después de vacaciones de verano, hasta el 31 de octubre, en la cual era un poco más específico de la infantería. Y ya cuando el 6 de noviembre nos incorporamos aquí en la Legión, pues ya estamos conociendo un poco más el espíritu legionario, la forma de desfilar, la alegría legionaria, que es algo de destacar y, sobre todo, pues su espíritu. Ha sido un cuerpo que siempre me ha llamado la atención, es un cuerpo que tiene una mística muy especial para mí, pues siempre es un cuerpo cargado de tradiciones, es un cuerpo que se diferencia muchísimo de los demás cuerpos del ejército, tiene una disciplina muy férrea y había una cosa que siempre de pequeñito me ha llamado la atención, tanto el verlos ahora aquí entrenando, como cuando los vi en la calle desfilando. La Legión, tanto por la forma que tiene de desfilar, de vivir el ejército, de compañerismo, de todas las virtudes que tiene la Legión me apasiona, así que tenía que estar aquí sí o sí. Lo que destacaría sobre todo es la disciplina y el espíritu de sufrimiento y dureza que tenemos los legionarios, o futuros legionarios en este caso. Ser tan ordenado, tan correcto, todo tan cuadriculado, es algo que se adapta a mi día a día, fuera del ejército. Soy una persona que tiene que ser muy meticulosa, todo muy ordenado, muy cuadriculado y es algo que también el trabajo me gusta, porque al final tenemos unos horarios, son estrictos y hay que cumplirlos y es algo que me gusta. Esta ufala en su plenitud está siendo dura, pero me está enseñando muchísimas cosas y me está espabilando mucho más de lo que yo pensaba, porque tenía antecedentes, información de cómo iría y tal, pero jamás me iba a imaginar lo que me iba a encontrar aquí. La ufala es una fase de adaptación bastante dura, porque venimos del CFO, que es bastante leve comparado con esto, pero la verdad que ahora estamos cogiendo con muchas ganas y muchas fuerzas y aprendiendo muchísimo día a día. Vamos unos días duros de trabajo, porque tenemos que preparar el acto, tenemos que adaptar un poco a la vida legionaria y es un cambio grande, pero al final es algo que podemos llevar poco a poco y está siendo muy gratificante. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, venite, que se puede. Vamos, vamos, venite. Vamos, vamos. Ya vamos, apoyad entre vosotros, vamos. Venga, Romero, muy bien. Venga, ya dejamos. Vamos, vamos. Vamos, venite, vamos. Venga, dejámoslo. Venga, dejámoslo. Venga, ahí dejámoslo. Venga, ahí dejámoslo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Habéis pasado la prueba, los 48 que habéis empezado con la UFAL y mañana nos veremos en el alta. Espero que se haga todo bien y que vuestros familiares disfruten mañana. Bienvenidos a la familia de la Legión y enhorabuena a todos. Recita dos espíritus guerreros. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que ese día se va a ver reflejado en el acta y esperamos que sea un día muy emotivo para todos. Los emociones en las caras de mis compañeros, mí mismo también. Tenemos muchísimas ganas ya de recibir el Chapiri y de ser uno más en nuestras futuras compañías todavía, ¿no? Y a ver qué nos depara la vida legionaria. Cuando el viernes me pongan el gorrillo es una sensación muy gratificante porque al final es primero algo que hemos vivido los rondeños desde siempre de la región y después unos meses que llevamos de sufrimiento. Para mi familia, al menos para mi padre sé que es uno de los máximos orgullos que va a recibir en su vida. Yo, para mí, la emoción de mis padres y de mis familiares que van a venir a verme va a ser satisfacción absoluta. Y, por lo que yo estaba hablando, también fuera de la mitofamilia con mis amigos y demás, todo es alegría, ánimos y felicidad en mi ambiente. Pues van a venir tanto mi abuela como mis padres, mi hermano y un primo que tengo también que me ha confirmado que podía venir. Y con mucho orgullo y muchas ganas de verlos por aquí viéndome desfilar. Aspirante a caballero legionario Guillermo Bernabé Pérez Sánchez. ¿Qué ha sido llevado por usted, mi teniente coronel? Se presenta el aspirante a caballero legionario Pérez Sánchez Guillermo Bernabé. ¿Qué ha sido llevado por usted, mi teniente coronel? Guillermo, ¿en qué fecha se creó el escuadrón de lanceros del Tercio? El 1 de abril de 1925, mi teniente coronel. Bien, bien, Guillermo. ¡Alba! ¡Gar! ¡Ey! ¡Fue! ¡Ao! ¡Rey! ¡Fue! ¡Yer! ¡Alba! ¡Alba! ¡Fue llegó la Suffraignment! ¡Alba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Algo! ¡Marchar! ¡Exacto! ¡En vivo! ¡A la izquierda! ¡Emprega X6-1! ¡Emprega X6-1! ¡Para Antidinstinctivo! ¡En vivo! ¡A la derecha Oña! ¡Emprega X6-1! ¡Emprega X6-1! ¡Para volver a la posición de Emprevengan y Seguro! ¡Prepara H! ¡Emprega X6-1! 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 Y además ha sido un momentos de nervios.. Al final ve a todos los mandos… centeredán a todos los familiares reunidos… ¡¿Y qué hora es que no? ¡Hay nervios! Luego también mucha ilusión… Muchas ganas de llegar a este momento… Llevamos un mes luchando por conseguir el Victor! Y, la verdad, que ahora mismo muy feliz, muy contento… …ha sido un día muy emotivo para todos mis compañeros… …como para mí… …como para todos los mandos… …que han estado estudiándolo durante este mes. Ya soy legionario, por fin. Después de unos meses duros hemos conseguido ya el gorrillo y ya somos legionarios. Sí, ya soy legionario, por fin, después de tantísimo trabajo duro que tiene todo esto detrás. Ahora mismo solo hemos podido reflejar 15 minutos de desfile, pero el trabajo que hay detrás es inmenso y prepararse para ser legionario aún más. A partir de hoy sí me puedo considerar oficialmente un legionario y a partir de ahora seguid con las familias legionarias hasta donde más nos manden.